Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Envenename. Ay. Qué lindo. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. A ti prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. A ti prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. Ay, para morir. Ay, que tus ganas contener Ay, no soy como una mora Si cuando sales a la calle, ay, de cualquiera te enamoras Ay, mira que eres presumida Ay, mira que eres presumida Ay, que el traje de los domingos te lo pones todos los días Lo vas a dañar Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir, dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Me voy Ay, levántame la chaqueta Ay, levántame la chaqueta Y mírame de costado Ay, ven a la puñaladita Ay, que por tu quererme has dado Ay, mi hijecita de alta gracia Que tiene la cara de pena Ay, porque todos los aleluyas Ay, ya no tienen pene Ay, ya no tienen pene Ay, ya no tienen pene Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A ti prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay, para morir Sentimiento Sonido Sonido O Valle Díselo Llegó el Intertenible El símbolo Qué lindo En mi mujer Ronda Aún nadie se ha resistido a bailar Nuestro cabencioso La tela de mi camisa Cuando te marcas me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mí Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Cuando conmigo hay afortuno estar Oye, mi voz Suena tu nombre a veces sin querer Y tu caricia siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Oye, mi voz Suena tu nombre a veces sin querer Tu caricia siento a flor de piel Aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir mi pecho, mi pan, mi vida Contigo Quisiera ser a ver volar hacia el mismo anido Contigo Voy a sembrar de amor eterno nuestro camino Que lindo Sencillo y diferente Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Los días son como años Cuando conmigo hay afortuno estar Las campanas de la iglesia Replicarán cuando digas sí Y yo seré vida mía Desde ese día el hombre más feliz Y tú serás Y tú serás Ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá Y mucho más nos unirá Y tú serás Ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá Y mucho más nos unirá Contigo Yo quiero compartir mi pecho, mi pan, mi vino Contigo Quisiera ser a ver volar hacia el mismo anido Contigo Voy a sembrar de amor eterno nuestro camino Contigo Yo quiero compartir mi pecho, mi pan, mi vino Contigo Quisiera ser a ver volar hacia el mismo anido Contigo Voy a sembrar de amor eterno nuestro camino Ay, 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 ay ¡Suscríbete! Clásico del merengue Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Si yo te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tuviste mi ala No me dires No me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No siento nada Cuando me adoraba Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Mirarte a mi corazón Mirarte a la cara No me mires No me hables Que mi corazón Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde Cobarde, cobarde Cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Comarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Caballera, cobarde Cobarde Soces de Rafael Cobarde, 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 cobarde Cobarde, 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 cobarde ¡Me voy! ¡Adiós! Clásico del pereche Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sentarte por este jardín Amanecer enredando en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño ¡Ve pa' bebé Abel! ¡Ve pa' bebé Abel! ¡Ve pa' bebé Abel mente! ¡Ve pa' bebé Abel mente! ¡Ve pa' bebé! El frío invierno pronto llegará Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo En otro mundo En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Ya conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo, le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di, como recuerdo me haría Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas volveré No ha vuelto por la taberna, por mí, pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y aquí, suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va, porque le enseñe mi anillo No es una promesa rosa, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas volveré Volveré, volveré Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella, si tú me esperas volveré Tú me esperas volveré Me voy Volveré, 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 volveré Llegó el indetenible, el símbolo Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor Que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar, ¿qué vas a decir? Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Llegó el indetenible, el símbolo ¡Qué lindo! Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Me voy Conplaciendo a Freddy Castillo, la familia Castillo encendido por ahí Dice Ramón Urlando Que el que se viste con lo ajeno en la calle lo de toda Pa' eso tigre queda morena morando mujer y ajena Pa' eso tigre, en lo que dice Sergio Vargas Que hace que después a uno no le levanten el celular La 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 Pasaron dos, y yo esperando que volviera Tus aretes en mi cajón, que vieron pasar dos primaveras Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 lo que quita que al volver No serían secretos nuestros besos Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 que fuiste a terminar con él De viajes y regreso, y por eso no No, 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 no quiero ya ni tus recuerdos Quien da palma, pero no pierde el pan Y también el perro No le di quererte siendo amena Porque ahora tengo una pena Mandaba flores en mi jarro Que se marchitaban con el tanto de mi espera De la ocasión, de que un día entraras por mi cuarto Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos No serían secretos nuestros besos No, tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 que fuiste a terminar con él De viajes y regreso No, 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 no quiero ya ni tus recuerdos Quien da palma, pero no pierde el pan Y también el perro No le di quererte siendo amena Porque ahora tengo la pena Con placer a mi super amigo Edwin Castillo También mi hermano DJ Segui Y el que anda con lo ajeno En la calle lo desnuda Dale Segui Y también el perro No le di quererte siendo amena Porque ahora tengo la pena ¡Saxo club! 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 Era la fiesta del amor Era una fiesta para un lado Era la fiesta del amor Y sacaría a ver su voz Más alta del merengue Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Hola ¿Cómo tú te llamas? Carmen ¿Y con quién tú vas? Con mi hermanita Ah no problema, yo ando con mi hermanito ¿Y después de aquí? ¿Para dónde te vas? Para mi casa Ah no problema, yo te llevo La leña que prende Ay que linda Mira, yo veo mi leña ¡Uno más! Llegó el intratanible El síndrome Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame Libérame desde el sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío Cargo en mi corazón Un alijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Ay hombre En ningún rincón del mundo ¡Qué lindo! Aún nadie se ha resistido a bailar Nuestro cabencioso rey ¡Cómplois siendo el actor de película! Un hermano Juan Carlos Lo que usted dice, fiera Quédate a mi lado Y dame tu calor Tenga que me refugie en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame Liberame, no me excited Déjame esta pesadilla y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer, borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, y en el vacío que debo en mi corazón, un agigón con otro dicen que se saca, hazme olvidarla con tu amor. Clásico del merengue. Llegó la aleña, fiera. El gigante de Baní. Llegó el indefenible. El cinto. Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel. Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, y en el vacío que debo en mi corazón, un agigón con otro dicen que se saca, hazme olvidarla con tu amor. Y hazme olvidarla, y en el vacío que debo en mi corazón. Y en el vacío que debo en mi corazón. Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Esta bachata de hombres Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amagar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su seque Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos En cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno Amiga veneno Como dice Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener Por quien vivir Y así como se va la noche Y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti Mujer Estoy Enamorado Llegó el Indetenible El símbolo Zacarías Ferreira Complaciendo la loe El flow está aquí fiera Zacarías Rubi Pérez Esto es corta vena La leña que prende La leña que prende Hoy todo es distinto Mi vida tiene otro color Miro las estrellas Y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin Soy feliz Vivo la vida Ilusionado Con 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 tu amor Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tienen Y sin salida Entre paredes Sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera Quisiera que fueras la reina Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo Comprendo que a tu libertad Me han puesto cadenas Me han puesto cadenas Y en tu sonrisa 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 No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Nunca tú En mi vida Solo tú En mi alma Solo tú Y en tus besos Otro hombre Ay no No lo puedo Comprender Porque quiero A la mujer Que destruye Mi destino Te quiero A ti Tan solo A ti Y tú No corresponde Te quiero A ti Tan solo A ti Y tú No corresponde Como yo Igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé Que te cambio Si era otro a quien amabas Porque diablos Me engañabas Te quiero A ti Tan solo A ti Y tú No corresponde Te quiero A ti Tan solo A ti Y tú No corresponde Como yo Sé que no me quieres ver Porque no me quieres ya Esta bachata de hombre Coño que mueve en ropa Déjame rogar por ti Aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso Y guardaremos Y guardaremos Las distancias Aunque muera en la ilusión De un rosa De tu piel Si ya acabo la magia entre los dos Debo aclarar que solo ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Sube, saca, sube Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas en amanecer sin ti Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos En mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay 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 Quédate conmigo Con Con Como lo siendo el mejor Mi hermano Papayen La gente de Matanza Baní Mi súper amigo Ulisse Los papadelis Que lo que te dice Ulisse rompa todo El gigante de Baní Llegó el lo indetenible El símbolo Dime qué has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas De verdad Porque en tu mente yo existo Y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Que irte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches Tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Yo no siento nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Mira no te vayas No te vayas Que por mí tu vida Que amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes, de amor no las hallo Desesperado, cerro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y yo he olvidado entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar, dónde gritarle a Dios mi llamada Llegó el indetenible, el símbolo Sonando en el globo terráqueo Primero Dios Arriba Joendia Acero Dale Piringo Production Y el maestro Giovanni Bonita ¿Dónde estás? El Ingrato José Reyes ¡Qué batalla, fiera! Ese disco da ganas de beber romo, ¿eh? Esto no es romo, ¿no? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Y lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre Esa puerta Pensar que otro A esta hora la está amando ¡Qué batalla! Duele en el alma ¡Cualquiera! Y pierdo la cabeza Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me tomas El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Pasó esta noche Y otras noches más Y aún no sé Si ella llegará Desesperado La sigo esperando No, 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 no No, no, no No, no, no Yo Lo sigo esperando Le dicen la gigante De pasión Pa' que no se quede Bastó con solamente Conocerte Con que solo te viera Aquella primera vez Para poderle dar Un cambio a mi existencia De una forma total Bastó con solamente Tu presencia Para que yo dejara De ser lo que yo antes era Para que me rindiera A tus pies Y que hicieras tú Conmigo lo que quieres Bastó Solo bastó Con que te conociera Para darte el corazón Bastó Que solamente Yo tan solo contemplara Toda esa belleza Que deslumbra De tu cara Bastó Que tu esencia Cambiara mi existencia Y llora mis latidos A tus latidos de amor Bastó Con embriagarme Del dolor De tu fragancia Para que en un instante Al momento Y te amara Bastó Solo sentirte Para poder rendirme Para que te mudaras Tanto de mi corazón Solo bastó Solo bastó Llegó el indetenible El símbolo Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás No me creerás Y dirás Que yo estoy Loco Si digo Que al mirar Al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa Heridas Pretenderte Que no estés A mi lado Y más Porque ahora estoy De ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy Muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Si es que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Y adorándome No quiero No quiero acordarme De ti Olvidar De tus besos El sabor Vivir Como si No existieras Y no sentir Correr Por mi cuerpo Tus huellas Más pienso Que eres De piedra Si te Entregue Todo Mi alma Y también Mi calor Y la oscuridad Triste a la noche Aumentaba el dolor Del corazón Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido A Dios Olvidar Para siempre Tu amor Y alejar Ese mundo De sueños Que como un sol Nos daba Rayos De amor Pero se fue Marchitando En el tiempo Como una flor En una triste Pradera Sin calor Y no sentiste Pena En destrozar Mi vida Me rompiste En pedazo El corazón Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó El amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sacarías Llegó el Indetenible El símbolo Es tan difícil Acostumbrarme Otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme Otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Acostumbrarme Otro cuerpo Otra chica Que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme Otra chica Otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Saber que no te puedo ver Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando El saber que vives Pero lejos de mis manos Pero lejos de mis manos Quiero que canten conmigo en esta noche Bastante Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y ha avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aunque estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria No he podido sacarte Todavía Es tan difícil Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me desigual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Sabes que no te puedo besar Es tan difícil Sabes que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Para ti Quiero enamorarme a otras sueñas Donde no aparezcas tú Pero estás en sombra Me refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando estoy a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiere hacerme ver Que tú nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte O perdonarte Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me desigual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricen igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me desigual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricen igual Es tan difícil Sabes que no te puedo besar Es tan difícil Sabes que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Es saber que vives Pero lejos de mis manos Uno más Ángel Luis Complaciendo el de la movie Rentacal Sin papeleta Rentacal Llegó el indetenible El símbolo Qué hermoso es Amar y ser amado De verdad Yo te ando buscando Para hablarte niña De mil cosas bellas Que siente mi vida Y por el camino La miré solita Más bella que el cielo Recogiendo florecitas Y qué suerte para mí Encontrarte ahora Que mi alma deliré La locura de este amor La miré a los ojos Herviré a mi pecho Como quien implora Le pude decir Yo te amo Yo te amo Desesperadamente Vénete a mí Te ofrezco mi mano Ven a caminar Que mi amor es bueno Y no te va a causar Un mal Un mal Te ofrezco mi amor Quiero ser de ti De ti Y nunca de ti Yo me alejaré Un mal Sacarías Ferreira Para ti Para ti Te ofrezco mi mano ¡Gracias! Niña, te entregaré Este amor que siento Y te seré fiel Tú ya verás que linda Yo te haré la vida Siempre enamorado Como el primer día Ella me escuchaba Mas yo me acercaba Ya casi sin fuerzas Muriendo mi alma La miré en los ojos Ardí a mi pecho Como quien impora Le pude decir Yo te amo Yo te amo Desesperadamente Ven ponerte a mí Te ofrezco mi mano Ven a caminar Que mi amor es bueno Y no te va a causar un mal Te ofrezco mi amor Quiero ser de ti De ti Y nunca de ti Yo me alejaré No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!